Muy buenas a todos, soy GroninGain y bienvenidos a un nuevo video más de S&M de Lesin Grand Cross El día de hoy chicos traigo ni más ni menos que todo lo que digamos se ha anunciado en el directo, ¿vale? Porque hoy ha habido un directo como cada... bueno pues como cada mes que hacen como un directo especial ya sea de Ragnarok o lo que sea Y en este caso pues tocaba Ragnarok y se han anunciado bastante pero con bastantes cosillas así que vamos a hablar de todo ello, ¿no chicos? Pero antes de empezar con el video recuerdo que podéis dejarme un pedazo de like, un pedazo de suscripción si son nuevos por el canal Y recuerdo que tenéis el Discord por aquí abajo en la descripción y mis redes sociales por si os interesa, ¿no? También recuerdo que podéis activar la campanita para que Youtube os notifique de todo y absolutamente todo mi contenido Porque si no Youtube no os va a notificar ni de broma, pero bueno Vamos a darle caña ya de ya al video que bastante pero con bastantes cosillas que comentar, ¿vale? Vale, para empezar tenemos periodo de mantenimiento, tal dice actualizar contenido, no sé que no sé cuánto Aquí nos dicen todo el tema de lo de las gracias, lo típico de siempre Y aquí dice se agregó el capítulo 2 de Ragnarok, ya sabéis que ellos planean o al menos dijeron que iban a sacar un capítulo de Ragnarok cada mes, ¿vale? Y en este caso pues aquí tendríamos el capítulo número 2 de Ragnarok con esta waifu de aquí Que ya sabéis que en el anterior capítulo fue Sigur y los Bain de Ragnarok y demás Y esta que se llama Trona o algo así Y en este caso pues han regalado, no, perdón Han puesto el capítulo este de esta señora que se llamaba, no me acuerdo ahora mismo la verdad Ahora mismo no me acuerdo de su nombre pero supongo que ya alguno me lo estaréis poniendo en los comentarios Pero Brunilda o algo así creo que era, puede ser así, no recuerdo bien, en fin Aquí tenemos para hacer este capítulo con el libro este de Grimer, ¿vale? En el cual pues vamos a poder conseguir también bastantes, pero bastantes diamantes También tenemos luego lo de elemento del libro de Grimer, ¿vale? Han aparecido nuevos personajes que aquí básicamente nos ponen todo el tema de lo que hacen los personajes Que lo voy a intentar traducir como pueda para tenerlo para un siguiente vídeo Ya que no lo he encontrado traducido por ninguna parte Así que lo más seguro es que lo vaya a buscar por ahí Luego os traigo un vídeo de las traducciones y demás cosillas De que hacen cada personaje de la nueva Dian y de la Brunilda esta, ¿vale chicos? Así que bueno, luego aparte también tenemos lo del banner de Ragnarok El nuevo banner de Ragnarok, por aquí está Que debería llegar también mañana Luego también tenemos las skins Que las skins deberían de estar por aquí, ¿vale? Las skins, un momento Las skins son estas de aquí, ¿vale? Las skins de Brunilda Que bueno, no están mal A mí sinceramente la que más me gusta es la SSR Porque las demás son un poco... Os las veo un poco ñe La verdad, todo se ha dicho Y luego la de... La de Dian creo que era una de Hawk Pass o algo así No sé, ahora lo vamos a ver Y las demás, pues estas dos de aquí son UR, ¿no? Creo que una te la regalaban o algo Pero creo que era como de colegial o algo Lo cual si la regalan está bastante, pero que bastante bien, ¿no? Luego, aparte de eso Aunque la de Dian no creo que la regalen, ¿no? ¿Dijeron que por cada actualización iba a regalar un personaje? No, creo que no, ¿no? Solo era el principio, de hecho, creo Bueno, es lo que hay, ¿no? Ya mucho era que regalasen un personaje Por decirlo así, así que bueno, es lo que hay Luego también tenemos por lo que vendría siendo aquí Todo el tema de lo de... De lo de esto De la ruleta esta Una nueva ruleta, ¿vale? Vamos a tener un nuevo evento de ruleta en la versión japonesa Pues bueno, estas serán las monedas a conseguir lo más seguro Y aquí, pues serán las... Estas serán las recompensas de la ruleta, ¿vale? Chicos, por aquí hay más recompensas Y demás cosillas, ¿vale? Luego, aparte de eso, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos todo el tema de realización de un evento de consumo de horarios Que eso está por aquí, ¿vale? Eso debería de estar por aquí Todo el tema de lo del... Esto creo que es el login, ¿vale? Esto creo que es el login Si mal no me equivoco Dice... Realización de un evento de consumo de horarios Evento de celebración Recompensa del evento Sí, diría que esto es todo el tema de lo del... De lo del login y demás cosillas O sí Si no es del login Algún que otro evento para conseguir estas recompensas de aquí Y poco más Luego también tenemos por aquí otro evento más Que creo que esto ya son paquetes Efectivamente, esto son un poco paquetes Por aquí que ponen... Para comprarlo por Jens y demás, ¿no? Así que esto es para quien le interese Quien sea un whale, ¿vale? Aquí también tiene el paquete este con tickets Del nuevo... Del nuevo banner de Brunilda, Diane y demás En el cual, pues, puede conseguir... Tickets Que la verdad es que, bueno Comprando y demás De otra forma no se puede conseguir Y bueno, creo que seguramente regalen una multi gratis Para el banner y poco más, vaya Así que por ahí está Luego también tenemos lo que vendría siendo Todo el tema del Hawk Pass, ¿vale? Que va a haber un nuevo Hawk Pass En lo que vendría siendo la versión... En japonesa Ya vendrá cuando eso es lo que vendría siendo La versión global Pero la versión global, pues... Bueno, todavía falta bastante, diría yo Para que venga Falta más de... Falta casi un mes o más Para que venga la versión global esto de aquí Lo que sí que me ha gustado Es que van a meterle a Ludo Margaret Un... Un traje de cocinera, ¿eh? Le van a meter un traje de cocinera Lo cual mola bastante Y si queréis ir ahorrando ya ya Para este traje Pues podéis ir haciéndolo, vaya Porque todavía de aquí a que salga En la versión global Falta bastante para que... O sea, falta bastante para que salga Este Hawk Pass El cual, pues, nos va a traer Todo el tema de esto de Ludo Margaret Que yo creo que lo voy a ahorrar, ¿vale? Porque creo que merece... Creo que merece la pena Tener a Ludo Margaret cocinera O por lo menos a mí me hace bastante ilusión Así que yo voy a ahorrar para tenerla Y luego, pues, está la de Merlin chiquita por aquí La del Arturo Y siguen las demás skins, ¿no? Y luego tenemos Todo el tema de un traje Un traje de Dian De Hawk Pass Que dice Llega a la... O sea, lista de tienda de kilometraje No llega a la tienda de kilometraje Que también llega, ¿no? Que es el traje este de Dian colegial A la nueva Dian de Ragnarok Trae este traje de aquí Y por aquí podemos conseguírselo ¿Vale? Ya decía yo que dónde se podía conseguir Pues aquí se pueden conseguir El traje nuevo de Dian En la tienda del Hawk Pass Por si os interesa, ¿no? Así que, bueno Por ahí está Yo seguramente Es que el de Dian Renta, la verdad Está bastante guay Está bastante guay el traje de Dian Este SR Aunque seguramente Primero compré el de Ludo Margaret Porque su R sirve bastante Y yo creo que Ludo Margaret Se va a usar mucho más Que la Dian esta de Ragnarok Vaya, porque van a ser personajes Que van a estar usando O sea, a lo mejor Una semana o dos Y ya luego, pum Fuera, ¿no? Al fin y al cabo Así que, bueno Esto sería todo el tema Del Hawk Pass Y diré que no me dejo Nada más En cuanto a Esto de aquí Luego ¿Qué más cosas hay? Por aquí tenemos Vale, esto ya lo hemos comentado Todo lo del Hawk Pass Y luego hay como Un nuevo método Que dice Adición del sistema de producción De productos sagrados Hay como armas Hay como un nuevo tipo De armas sagradas ¿Vale? De armas como elementales O algo así por el estilo Que se le puede poner A cada personaje Que la verdad es que Está bastante Pero bastante bien Dice por aquí En la lista de personajes Puedes comprobar Los personajes Que pueden Que pueden hacer objetos sagrados Desde el icono De objetos sagrados Es decir Mirad Podemos conseguir Todos estos objetos De aquí Para farmear Esos objetos sagrados Subirlos de nivel Etcétera Y por aquí Dice Nuevo contenido De batalla ¿Vale? De batalla PVE Es decir No batalla online Sino batalla Que juegues tú Y a lo mejor Es como algo así Como las batallas De demonios ¿No? Solo que en este caso Son batallas Con demonios O algo así De Ragnarok Y las completaremos O iremos completando Y a medida que La vayamos completando Podremos conseguir Armas sagradas Para cada personaje Como por ejemplo ¿Cómo os digo esto? Cada personaje Que va a tener Un arma sagrada Y vamos a tener Que farmear Todos estos objetos De aquí Para desbloquear Ese arma O lo que sea ¿Vale chicos? Así que está Bastante pero bastante bien De hecho Alguna imagen De arma sagrada Sería esta de aquí La de Tuaygo Y luego tenemos Otra arma sagrada Para bundle purgatorio Que son como una especie De guanteletes O algo así La verdad es que me parece Una nueva mecánica Bastante pero bastante guay Lo de las armas sagradas Más implementación A los personajes Más cosillas y demás Que vamos a tener Que farmearles Para volverlos Más chetos Y cada personaje Tiene su arma sagrada Así que Oye Está bastante Pero bastante guay Ya estaban los tesoros Sagrados de los pecados ¿No? Pues ahora están aparte En el juego Esto de aquí ¿No? Que la verdad es que Mola bastante Y yo creo que no me dejo Nada más Creo que esto es Un growth event Esto es otro growth event Para farmearlos Y demás Y Lo que sí que A lo mejor es un poco Al principio Un poco tedioso Lo de farmear A las bestias estas Que dice Agregaremos contenido De batalla permanente Que te permitirá Adquirir materiales Para hacer objetos sagrados Efectivamente Lo que yo estaba diciendo ¿No? Puedes organizar Cuatro personajes En un grupo Y jugar todos los pisos De Demon Best Battle Solo con la organización Del grupo registrada Después de la formación Del personaje Puedes registrar El grupo de desafío Haciendo clic en el botón Registrarse Y aquí te lo he explicado Un poco ¿No? Y al final de una fase Específica La bestia demoníaca Recibirá una pasiva Aleatoria Y las pasivas Se acumularán Cuando se despeje El piso correspondiente Se le dará La misma pasiva Al jefe De la siguiente etapa Y eso sería Todo de lo que Vendría siendo Pues El bicho este Nuevo de Ranarok El cual hay que farmear Para conseguir Esas armas Sagradas Lo cual Están bastante Pero bastante guay ¿No? Sin más chicos Yo diría que No me dejo Absolutamente Nada más ¿Vale? No me dejo Nada más En cuanto a esta Update De todo lo que Trae Y demás Seguramente El banner Lo comente En un vídeo Aparte Que me parece Y demás Y Si de verdad Os va a merecer La pena Tirar al banner Este Mi más sincera opinión Sobre este banner Y demás Seguramente Lo comente En otro vídeo Aparte Y nada más chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Podéis dejarme Un pedazo De like Un pedazo De suscripción Que siempre os agradecemos Pogáis tanto en mi cual canal Muchísimo De verdad que sí chicos También podéis activar La campanita Claro que sí Y nada más Recuerdo que tenéis El Discord Por aquí abajo En la descripción Al igual que Mis redes sociales Arroba Craning Game Tanto en Twitter Como en Instagram Pero si queréis seguirme Por ahí Pues por ahí las tenéis Y nada más chicos Un saludito Y nos vemos En un siguiente vídeo más Te salen de Lee Sin Gran Cross Un saludito chicos Adiós